Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Alfaro, bienvenidos nuevamente a mi canal y como ya saben, este canal se trata de negocios y bueno, aprovechando que al momento me encuentro de viaje, ¿por qué no llevarles las mejores ideas de negocio? De hecho, estamos ahora en Dubai, estamos en el museo del futuro. ¿Y por qué no también hablar de negocios del futuro? O sea, literalmente, saben que el mundo está cambiando. Si ya tienen tiempo en mi canal de YouTube, saben que sacamos los últimos negocios en tendencia, sacamos y aplicamos tecnología para tener los mejores negocios rentables en todo este año. Así que nada chicos, justo me encontraba en el museo del futuro y ¿por qué no hablar de estos mejores negocios en tendencia? Así que el día de hoy vengo a traerte tres modelos de negocio que están en tendencia, que son súper, pero súper potentes. Así que si te quedas hasta el final del video, te voy a asegurar que probablemente, probablemente, muy probablemente, pueda cambiarte la vida. Así que vamos a darle. La idea de negocio número uno, automatización de YouTube con inteligencia artificial. Yo sé, chicos, que hasta este punto puede haber mucha controversia con el contenido de inteligencia artificial y todo, pero existen estrategias para poder crear, escalar y monetizar canales de YouTube muy, pero muy rápido. Ahora, si ya sabes algo de la industria, todo este camino de creación de contenido en YouTube se divide en varias formas. Bueno, de hecho, ya sabrás que este camino empieza con los creadores de contenido de YouTube que monetizan. Bueno, en realidad yo vengo a ser uno de ellos, pero no va tanto por ahí. De hecho, fue evolucionando y ya en el 2018, 2019 entran nuevos modelos de negocio como la automatización de YouTube como tal. ¿Qué es la automatización de YouTube? Si es que es la primera vez que escuchas este término o si ya estás familiarizado. En realidad son canales que no tienen rostro. O sea, no es un canal como el que estás viendo ahora. Este canal obviamente tiene mi rostro. De hecho, son tipos de cosas que la gente les gusta ver cuando están aburridos, cuando están a punto de irse a dormir. Por ejemplo, no sé, estas son las 10 predicciones de los Simpsons. 10 cosas que probablemente destruyan la tierra. Son canales que si se dan cuenta no tienen rostro. Eso se llama canales automatizados de YouTube. Para empezar, ese tipo de modelo de negocio es bastante, bastante rentable, pero la manera en que pueden escalar a un muy, pero muy buen nivel es aplicando inteligencia artificial. Ahora, con el boom de la inteligencia artificial que ha llegado, saben que llegan nuevas restricciones, llegan nuevas herramientas que pueden potenciar este tipo de canales. Y sí, de hecho, hay muchas controversias en foros diciendo que no se pueden aplicar estas herramientas, no se puede aplicar este tipo de contenido a YouTube. Y la verdad es que en algunos casos podría ser que sí o podría ser que no. Al final, todo es estrategia. Al final, siempre hay una forma de poder crear, escalar y automatizar todos estos canales con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Así que ese modelo de negocio, créame que ha llegado para quedarse y es automatización de YouTube con inteligencia artificial. Si no has entendido absolutamente nada de lo que estoy hablando, no te preocupes que en la descripción te puedo dejar una descripción un poco más detallada y, de hecho, un programa que te pueda ayudar mucho, pero muchísimo. Así que, habiendo dicho eso, vamos a la idea de negocio número 2. Segundo negocio que pueden aplicar el día de hoy y que de todas maneras está revolucionando el mundo. Ahora, acá sí les voy a romper un poco el cerebro porque es una industria que realmente ustedes conocen. De hecho, es un modelo de negocio que ya tiene varios años, pero la manera en que pueden aplicarlo o potenciar este tipo de negocios es con inteligencia artificial. De hecho, estoy hablando del e-commerce o el comercio electrónico. Ahora, mucha gente, bueno, de hecho, este es un negocio muy, pero muy antiguo. Comprar cosas muy baratas, venderlas en un lugar muy, pero muy caro. Es un modelo de negocio que, en realidad, ya existe desde hace muchísimos años. Ya con la llegada de la tecnología viene todo el tema del e-commerce, viene el tema de vender por páginas web. Si ya tienes tiempo en mi canal, ya sabrás que hablo desde mis inicios de Amazon en el 2017, que pudimos facturar muchísimo, pero muchísimo dinero. Pero acá es donde viene la clave. De hecho, no sé si se habrán dado cuenta, pero actualmente, en el 2024 y en los próximos años, la gente que intenta poner tiendas virtuales se encuentra con una pared gigante porque la competencia es gigantesca, la competencia es enorme. Y para los que ya tienen una tienda física o ya tienen un modelo de e-commerce bien posicionado, se habrán dado cuenta, y me vas a dar la razón si es que es tu caso, que sus ventas literalmente se están yendo al suelo. Y eso, créeme, que es completamente normal porque las personas siguen haciendo lo mismo. Ahí significa que ha muerto el e-commerce, significa que el modelo de e-commerce ya no funciona y la verdad es que no. Sí funciona, pero ha evolucionado. Como habrán visto, las personas anteriormente compraban cosas barato y vendían, pero ese tipo de modelo de negocio que, por ejemplo, comprabas localmente, ya no tienen venta. Pasaron al e-commerce y ahora la nueva forma de hacer e-commerce es con inteligencia artificial. Rodrigo, no entendí absolutamente nada de lo que acabas de decir. Mira, te voy a poner un súper pero súper ejemplo. La manera de utilizarlo, todos tenemos datos. Cada click que das, cada like que das a cualquier publicación en Facebook, el tiempo que has estado viendo este video es data. Es data que tú en algún momento le estás compartiendo a grandes empresas y que están utilizándola lamentablemente en tu contra. Y como siempre lo digo, si no aprendes inteligencia artificial, en algún momento la van a utilizar en tu contra. Pero ¿cómo funciona todo esto? Todos estos datos, si sabes manejarlo a nivel corporativo, comercial, puedes manipularlos, puedes controlar todas estas redes neuronales para poder llegar a un cliente y venderle algo antes de que ese mismo cliente siquiera sepa que quería. O sea, imagínense el poder, el poder de aplicar inteligencia artificial o redes neuronales para poder predecir el comportamiento de compra de una persona. No te estoy hablando de que quizás tú vayas a comprar algo y oye, sabes que quiero un chocolate y ya está. No, sino atacar ansiedades, atacar miedos que puedes ayudarlos con inteligencia artificial, sabiendo el comportamiento de compra, con todos los datos que existen, para poder venderle algo a alguien en cualquier parte del mundo. Está un poco complicado entenderlo. De hecho, eso es algo que también enseñamos mucho en el programa de AI Commerce, una nueva forma de crear tiendas virtuales online y de escalarlas, si es que ya tienes una. Pero como digo, el e-commerce tradicional, como lo conoces actualmente, está muerto. Ya no sirve. Y créeme, si tú tienes un e-commerce y tus ventas probablemente estén literalmente yéndose al suelo. Y eso es completamente normal. Eso es porque ya la gente se cansó de... La gente no le gusta que le vendan, ¿ok? La gente no le gusta que le vendan. Entonces tienes que llegar antes de eso. Es la única forma de competir. Es la forma en que se va a hacer e-commerce en los próximos años. Y desde ya te digo, nadie en Latinoamérica lo está haciendo. Sí, nuevamente, si no has entendido nada de lo que acabo de hablar, no te preocupes. Eso lo enseñamos en el programa que tengo de AI Commerce, e-commerce generativo con inteligencia artificial. Nuevamente, dejo toda la información en la descripción. Pero no me quiero ir antes sin decirte la número 3. Bueno, nada chicos, disculpen que el negocio número 3 lo tenga que hacer de acá. La verdad es que como ese museo del futuro está brutal, se me pasaron las horas. Ya podemos inclusive hacer un video más detallado de eso, pero tuve que salir súper rápido, la verdad. Justo ahora, bueno, me encuentro en el Hotel Siete Estrellas, el único Hotel Siete Estrellas del mundo en Dubái. He tenido que venir justo rápido para un meeting. No quería terminar el video sin antes darles la idea número 3. Así que ahí vamos. Idea número 3. Creación de chatbots automatizados. Chicos, ya saben que en este canal siempre hablo de inteligencia artificial, negocios en tendencia y algo que se puede aplicar de manera rápida y es bastante efectiva son los chatbots. Si no sabes qué es un chatbot, es literalmente un asistente, puede tener un grado de personalización bastante, pero bastante detallado y que puede ahorrarle miles de dólares, puede aumentarle la facturación a muchísimas personas. La manera en que funciona uno de estos chatbots es si por ejemplo alguna persona escribe una palabra en específico o si alguna persona quiere alguna información acerca del negocio, ya comienza a interactuar con una inteligencia artificial. Ahora imagino que a este punto varios de ustedes han tenido este tipo de interacciones, ya sea, no sé, para comprar un vuelo o quizás con su operador de telefonía que nosotros creo que es nuestro mayor estrés, sobre todo en Latinoamérica. Este tipo de estrés se genera porque ese tipo de chatbots no está personalizado, es totalmente ineficiente y en realidad acá es donde viene una buena oportunidad de negocio. Y es porque los negocios en general no tienen la capacidad operativa para responderle a miles de personas en tiempo real. Y de hecho, ustedes ya saben si tienen tiempo en mi canal, yo he estado en varias industrias y sobre todo en industrias que tienen que responderle rápido al cliente, por ejemplo, tiendas físicas, e-commerce, servicio al cliente. Ese tipo de soluciones, el cliente quiere soluciones rápidas, quiere preguntar por el precio de un producto rápido, quiere preguntar si existe alguna oferta rápida y muchas veces ni siquiera el ser humano puede hacerlo. Por más de que tú seas dueño de negocio, es casi imposible que respondas a todos los clientes. Imagínate que te lleguen 20 clientes a las 3 de la mañana. O sea, es prácticamente imposible que tú puedas atender a todos de manera simultánea. Entonces, para esto se crean los chatbots personalizados y automatizados a ese nivel. Ahora, te podrás estar preguntando cómo se crean, cómo se hace. De hecho, hay miles de formas de hacer. No tienes que saber programar a un nivel bastante, pero bastante elevado. De hecho, puedes iniciar con pequeños piezas de código o puedes empezar con modelos drag and drop donde puedes hacerlo bastante simple. Si les estoy compartiendo este modelo de negocio es porque desde ya les digo que es un negocio altamente rentable. Y vamos, lo bueno que están atacando acá es que le están aumentando la facturación a cualquier tipo de negocio y le están reduciendo el estrés. Y para cualquier persona que tiene un negocio, eso vale demasiado dinero. O sea, imagínense que una persona como ustedes vaya y les diga, oye, ¿sabes qué? Voy a automatizar la gestión de tus clientes y te voy a quitar el estrés y te voy a hacer ganar más dinero. O sea, literalmente es uno de los servicios más fáciles de vender en todo el mundo. Y lo mejor de todo esto es que nadie sabe hacerlo en Latinoamérica. Obviamente podríamos ir en un tutorial paso por paso de eso porque es una ciencia ya no avanzada, pero sí en la que tenemos que ir de la mano. Entonces, nada, acá les dejo esos tres últimos negocios que están en tendencia. Igual vean la descripción que les voy a dejar más información sobre absolutamente todo lo que he hablado. Y nada, si en particular les interesa alguno de esos tres modelos de negocio, por favor, déjanos en los comentarios. Y nada chicos, disculpen que esté súper, pero súper apurado. Quería terminar este video porque siento que sí, estas tres ideas de negocio les puede brindar bastante valor. Así que nada chicos, yo me despido y nos vemos.